hola a todos chavales soy Abeño26100 y os traigo un vídeo para explicaros todo todas las cosas que han hecho con la última actualización de gta 5 la 1.06 antes de empezar quería deciros que como habéis visto la intro que tengo ya no es la misma ahora es de ultra games porque me han hecho partner soy partner ahora de ultra y nada me han dicho que tengo poner la intro y su su nombre en el banner como veréis si os pasáis por el canal entonces por eso soy intro y ahí soy yo soy partner y me han hecho hacer la intro esa así que ahora empezamos con la explicación para lo primero que veis como como vais a ver aquí ahora han puesto ropa vale años han añadido bastantes cosas y como lo sabemos por ejemplo pues donde hay una estrellita y en la izquierda como veis estas cosas son nuevas todas las que tengan la estrellita pues son nuevas yo no he visto que hayan puesto mucho material pero porque tampoco soy yo que sé la ropa ya ves tú a mí me interesan más los coches y cosas de esas que no como como va vestido pero bueno como veis han puesto bastantes cosas todos los que tengan las estrellitas son las cosas nuevas que han puesto de parte de abajo como veis han puesto también unas cuantas de en la estrellita ahí abajo aquí también todo esto aquí unos cuantos aquí también hay algunas que tienen fallo no sé por qué que cambias de pantalón y sigue el mismo pantalón con el mismo color y todo no entiendo por qué como vídeo bambas también han puesto a la paisa a ver aquí estás está está no en el momento estás han puesto las dos cosas de ropa como veis también ahora voy a enseñar que han puesto también más peinados ahora vais a ver han puesto unos cuantos más veis peinados todas las que tienen estrellitas pero como veis no sé por qué tiene book mirad lo veis se queda como bugeado algunas te salen calvo algunas te sigue saliendo con el mismo pelo yo que sé la mayoría con una mayoría creo que todos tienen book con coleta y todo puede hacer barbas las barbas creo ves aquí mira esto cómo se ven no se ven directamente casi parece una sombra maquillaje por el maquillaje también lo que han tocado es aquí en internet en el móvil viajes y transportes y han puesto coches vale también aquí os voy a enseñar primero que por fin han puesto todas las fotos de los coches como podéis ver que antes no se veían la mayoría aquí abajo no se veía ninguna ahora se pueden ver las fotos mejor para poder tener una mejor compra y han puesto cuatro vehículos nuevos gratis todos gratis vale para empezar es un barco que es este totalmente gratis a partir del nivel 4 que corre bastante bastante rápida por eso y aquí abajo los coches estos estos tres que uno es un bug y otro creo que es una furgoneta un todoterreno como sea eso y esto una furgoneta todos son gratis vale a mí el único me ha gustado ha sido el bug y que me lo cogió y por eso los demás yo que sé son a mierda como veis que aquí también se ven las fotos por fin también todas las fotos y hasta ahora lo siguiente también han añadido armas como vais a ver ahora han añadido dos armas si no me equivoco que son las que están aquí vale es esto que es una botella roto para un botella rota para atacar cuerpo a cuerpo no lo veo muy útil pero bueno porque vas corriendo con una botella y de esperando vas gilipollas te meto entre la cabeza pero bueno luego esto una pistólica una pistolita la pistola cutre se llama no la he probado pero tiene pinta de que no mata nada y nada estas son las dos armas que han puesto tiene poco daño por eso la botella no sale pero yo creo que no se tendría más daño la botella de la pistola y ahora vamos con lo siguiente que son los trucos los han parcheado todos chavales malas noticias se han parcheado pero todos sólo han quedado uno creo si no me equivoco vale si sabéis alguno podéis en los comentarios sólo queda uno que yo no lo he subido pero lo he visto en muchos canales y todo el rollo que es el de comprar coches de lujo totalmente gratis ese sigue funcionando pero en cambio por ejemplo el que usaba yo que era el de vender un coche infinidad de veces la han parcheado el de ir con el jugador de individual al online también han parcheado para subir de nivel todo lo han parcheado todo menos el que os dicho así que esas son las malas noticias ya está hasta aquí el vídeo de hoy si no sabéis el truco por ejemplo el de cómo comprar coche de lujos si vemos que el vídeo llega a 10 likes lo subiré el tutorial cómo hacerlo así que nada chavales darle like suscribiros y hasta la próxima adiós